Colegas, senadores y senadoras, señores familiares de las Maripostas, comunidad de Hermanos Mirabal. Yo primero quiero saludar y felicitar a mi colega, amigo y hermano Bautas Rojas por tan importante iniciativa. Muchos se preguntarán qué hago hoy aquí en el día de mi cumpleaños. Para mí constituye uno de los mayores honores estar en el día de mi cumpleaños en la casa donde nacieron las mariposas. Como yo salía vestido de negro, mis hijas me preguntaban de qué se trataba, por qué salía vestido de negro si no iba a los tribunales. Le decía que la historia del mundo registra el día de hoy como uno de los días más oscuros para la democracia. Un acontecimiento que nubló el mundo democrático en los rendos crimen de las mariposas. Pero no hay nada malo que no tenga algo bueno. Como consecuencia de ese horrendo crimen que llamó la atención de la comunidad internacional, se evacuó una resolución en las Naciones Unidas para que sirva el ejemplo y sensibilizara sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Sin embargo, cuando visto de negro es porque todavía tenemos una deuda con las heroínas mirabales. Lamento sobremanera decirles a ustedes que hoy en la República Dominicana más de 16.000 mujeres acuden a diferentes fiscalías a poner denuncias de violencia. Sólo en 10 meses de este año, más de 16.000 mujeres son abusadas. No sólo que son abusadas, sino que presentan denuncias en las diferentes fiscalías. Suman 59.000 los casos de denuncias en diferentes ámbitos del atropello y el abuso contra la mujer. Y voy a dar un solo dato que, a propósito de la resolución de las Naciones Unidas, nos invita a las autoridades, a las asociaciones, a los grupos sociales a que sensibilicemos. Es lo que podemos hacer. Solo en 10 meses se registran 561 casos de acoso sexual. Qué pena que en la República Dominicana todavía, desafortunadamente, queden trujillos en las instituciones. Nosotros pensábamos que después de seis décadas, luego que pusieran en sacrificio su vida a las heroínas Doña Patria, Minerva y María Teresa, iban a desaparecer los trujillitos que en las diferentes instituciones públicas y privadas, acosan a las mujeres. Yo tengo que aprovechar este espacio para llamar la atención de las autoridades del Ministerio Público y de las autoridades en sentido general, para que tiendan una mirada. En el año 62, se eliminaron físicamente a tres mujeres que luchaban por la democracia, pero no podrán eliminarla de los sentimientos de los dominicanos y del mundo. Por eso fueron convocados 32 representantes de toda la geografía nacional. Y aquí estamos 25. Aquí estamos diciéndole al mundo que ellas viven en nuestros corazones. Pero también tenemos que aprovechar para decirles al mundo que tienen que desaparecer los trujillos de las instituciones. No pueden seguir acosando mujeres. No pueden seguir porque ostenten una posición coyunturalmente atropellando la dignidad de las mujeres en las instituciones públicas. Doña Minerva, Doña Patria y María Teresa fueron eliminadas físicamente. Pero a diario se intentan eliminar moralmente a muchas dominicanas. Y quiero llamar la atención para decirles a ustedes, mi colega, que de la misma manera que Patria, Minerva y María Teresa tuvieron la determinación de luchar en contra de esa dictadura que tanto afectó la vida de los dominicanos y las dominicanas. De esa misma manera, Francisca García, Bella García Paulino han tenido la determinación de denunciar ante el mundo que están siendo acosadas en la Cámara de Cuentas. Y que el presidente de la Cámara de Cuentas es un acosador. Y que no ha habido consecuencias. Han intentado eliminarla moralmente. Se pagan campañas para atropellar la dignidad de dos mujeres. Pero con una investigación efectiva, que es lo que quiere y es el espíritu de la resolución de la ONU. Con una investigación efectiva, nos daremos cuenta que son decenas que en esa institución del Estado, su presidente, atropella todos los días. Vamos a eliminar los trujillitos, que porque son activistas de cachuchitas y banderitas, sentarán una posición y entienden que las mujeres son cosas de ellos. Tenemos que eliminar los trujillitos, porque María Teresa, porque las hermanas Mirabar entregaron su vida para que sirva de ejemplo. Con esto, presidente, yo estoy concluyendo y reitero el agradecimiento a Bauta de darme la oportunidad, desde Elías Piñas, compartir con una de las familias más prestigiosas y que más nos orgullece a los dominicanos. Muchísimas gracias. Gracias.